Así es, como están diciendo ustedes, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás, Pau? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, contentos. A vos también se te ve bien. Bueno, imaginate yo cómo estoy. ¿Cómo me decías? No, que se te ve bien, digo. La imagen es buena, relajada. Relajado. Está relajado si lo veo hoy, ¿no? Fondo de verde, mirá. Estoy chocho. Estamos medio parecidos, Dani, me parece. Vos estás... Me copió la camisa. Sí, exactamente. Solo que mi camisa tiene los alacranes que aparecían. Ah, en algún sector de Banda Norte y también en el sector del Andino. Claro, claro, claro. Estaba tratando de identificar qué eran este Nahuel. Si eran alacranes o eran langostas de mar, el estampado de mi compañero. Te faltaría un estampado a vos. Sí, el mío son corazoncitos. Hoy viene amoroso, hoy viene tranquilo, hoy viene... Te notamos con menos revoluciones. Y hablando de estar, este... Sí, 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 sí. Hoy relajado, como si fuera viernes, ¿viste? Terrible martes el que estamos viviendo, señoras y señores. Afuera de la ciudad de Río Cuarto está, no digo que hace frío, pero sí, está como cachetada de pingüino. Bastante fresquito se encuentra afuera. Y nosotros estamos aquí, en un lugar nuevo. Sí, 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 sí. En un lugar nuevo. Cremolati, señoras y señores. Estamos próximos, nos están por traer en cualquier momento el desayuno del día de hoy. Hoy nos van a recibir aquí, en Cremolati, en un lugar excelente que abrió. No tiene, creo que ni una semana. Ahora vamos a estar sabiendo bien de qué se trata. Vamos a hablar con ella, con Sofi, que me está trayendo el desayuno. No, mirá, mirá cómo me reciben. Dios mío, muy buenos días. Sofi, ¿cómo estás? Bien. Bien, este es el desayuno light. El desayuno light, me dicen. Le tocó light. Me vieron cara de gordito, de rellenito. Mirá qué buen día. Sí, me tocó light hoy. La moza. Me gusta la boina de Sofi. A ver, qué lindo, mirá, qué lindo. No, pero mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. Juego naranja, tenemos tostadas dietéticas también, pero ahora nos va a presentar bien ella. Le vamos a ceder la palabra en un ratitito. Veníte acá conmigo y comentame, Sofi, primero que nada, querida, ¿cómo te trata la mañana? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien, la verdad. Había un poco de lluvia, pero bastante bien. Está hermoso como para ingresar acá a Cremolati y tomarse algo rico, algo calentito, ¿cierto? Lo local ambientado re lindo para adolescentes, las mesas altas, gente grande. Hermoso. Aparte tenemos aquí a nuestras espaldas, tenemos también lo que es, ¿qué vendría a ser esto? Es como un jardín vertical, ¿cierto? Tiene autorregado y demás cosas, ¿no? Sí, sí, un jardín vertical con un poco de plantas, de todas las variedades. Que te sitúa en un lugar hermoso para desayunar el día de hoy, para disfrutar. Comentame, bueno, ¿qué es lo que tenemos para desayunar hoy? ¿Cuál es esta propuesta que nos presentaron hoy en Cremolati día martes, Sofi? ¡Cáreda! Este es un desayuno light para el liviano por la mañana. Tiene una copa de frutas, que es como una ensalada, como una buena presentación. Tostadas negras, permelada, queso crema todo light, un jugo de naranja exprimido, soda y una infusión doble. ¡Qué lindo, qué lindo! Pero bueno, Sofi, este es uno. Nos estaba comentando, Sofi, que este es uno de los tantos desayunos que ofrecen aquí en Cremolati, además de los helados, ¿cierto? Además de los helados, que también tenemos para celíaco, que se usa el mismo helado, solo que con otro cuidado, una paleta distinta y un tarro todo tapado. ¡Qué lindo! Bueno, me decías, este es uno de los desayunos. Si yo no quiero desayunar light hoy, ponele, un suponer. ¿Qué me podés ofrecer? Te puedo ofrecer el tradicional, que trae medialunas o criollos, la infusión doble para los tres distintos desayunos, son iguales. Un jugo de naranja, soda y mermelada. ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, te agradecemos infinitamente, ¿me decías? Y el otro, este es el completo también, que trae medialunas, tostadas blancas, manteca, mermelada, no es light, y infusión también doble, jugo de naranja y soda, como siempre. ¡Qué lindo! Contame un poquitito, no sé si vos estás al tanto, si sabés cómo es la historia. ¿Cómo nace Cremolati? ¿Hace cuánto más o menos está abierto acá Cremolati? Cremolati viene de antes, Cremolati nació ahora, bueno, con todo el power, con toda la fuerza, para arrancar este verano 2019. ¿Cómo arrancó? Arrancó muy bien, la verdad que bastante movido, mucha gente que viene a conocer, arrancó el jueves a la mañana, sirviendo siempre café, después de la noche se movió mucho el helado, los fines de semana mucho helado, con el calor que hizo, y hoy como más tranquilo el helado, porque hubo lluvia, así que... Pero bastante bien, mucha gente conociendo. Bueno, ¿sabés qué? Me voy a dar el gusto, me voy a dar el gusto, te voy a pedir un helado de una bocha dulce de leche granizada, para probarlo, ¿puede ser? Sí, obvio, perfecto. Bueno, te espero acá con el helado, ¿eh? Lo vamos a esperar. Muchas gracias, que disfruten el desayuno. Dale, ¿sabés qué? Esperamos el helado. Mientras tanto, decirle al cámara que, por ejemplo, a ver que se asome la ventana, la visión que tiene la vista. Que se asome de ahí a la ventana. Claro, a ver, mientras vos desayunás, ¿qué estás viendo ahí por la ventana? ¿Qué vista tenés? Mirá. Mirá, mirá, qué lindo. Ah, mirá, qué bueno. Se ve el correr de la gente, se ve las personas que transitan en la mañana, una mañana a pesar de la lluvia que amenaza en la ciudad de Río Cuarto, mucha gente paseando, mucha gente haciendo sus trámites, mucha gente transitando, valga la redundancia. Y bueno, se ve la zona céntrica de la ciudad de Río Cuarto, un lindo lugar. Pero te digo, desde aquí dentro se siente la vibra, la energía, la buena onda, automáticamente. Un lugar por donde lo mires, súper fino, súper lindo, cremolati. Bueno, ya está recibiendo gente desde el día jueves. No tiene ni... Sí, decime, Dani. No, vemos cerca tuya una escalera. ¿Eso accede a algún lugar también de uso público o es una cuestión privada? La escalera que está cerrada ahora. Sí. Sí, ahora en este momento momentáneamente está cerrada. Lo que podemos divisar es que arriba sí hay mesas, hay sillas, hay... Bueno, aquí se puede ver para arriba un balcón que, bueno, permite que la gente se siente ahí también arriba. Claro, hay como un piso, un entrepiso ahí. Mirá qué lindo. No, es un hermoso lugar fuera de joda. Es un lugar que, bueno, promete, como decíamos, teníamos razón, no tiene ni una semana, pero un lugar excelente, preparado y las condiciones dadas para que se pueda desayunar de una excelente manera. Sí, desayunar y ahí también disfrutar del helado. Mirá el helado que te van a traer, Nahuel, qué rico. No, mirá. Así arrancamos la mañana, olvídate, ¿eh? Yo le voy a pegar un tarascon a esto, olvídate. Mirá la pinta que tiene, Dios mío. Una divina Sofía, no solamente respondió cada pregunta, sino que también te trae un súper helado, ¿no? Con salsa y todo, mirá. Sí, bárbaro. Qué bueno se ve. A ver. O sea, lo que hay que decir es que Nahuel tiró el desayuno light por la borda. O sea, si se pidió un helado power con salsa, con chocolate, claro. Es que me vuelve loco el helado y lo vamos a probar. Quiero ser uno de los primeros en probar los helados de cremolati. Le entro nomás, ¿eh? Dale, dale, dale marcha, dale marcha. Qué rico que se ve eso. Yo digo que la combinación de helado con fruta es muy buena. Está muy bien. Está barro. Sí, está muy bien para alargar la mañana con esa copa preciosa que se ve ahí. Mirá la cara, le gustó aparentemente. No, excelente, Dani Pau, excelente el helado granizado, excelente. Se ve de una textura increíble, sabe increíble. Es un helado distinto y el verdadero granizado porque el dulce leche granizado tiene que traer mucho chocolate y así se lo ve. Así que, bueno, te agradecemos, Sofi, muy amable. Muchas gracias por atendernos. También cabe destacar que, bueno, la atención es primordial y ustedes la saben brindar. Así que, bueno, muchas gracias por habernos abierto las puertas de cremolati. No, gracias a usted. Gracias por venir y espero que les haya gustado todo. Muchas gracias. Bueno, señoras y señores, ya arrancamos la mañana, primera trompada de la mañana para desayunar de la mejor manera aquí en cremolati. Agradecemos a la gente que nos abrió las puertas y, bueno, que nos brindaron este excelente desayuno. Mirá lo que es esto. Nos vamos con la imagen de esa copa colorida, riquísima, ese desayuno light, mezcla con helado power de cremolati. Gracias, Nahuel. Mientras él come, nosotros nos quedamos con las ganas acá, Dani Pau. Una tremenda capelina de frutas con frutillas, con kiwi, con banana, espectacular. Y un helado que sería riquísimo.